El castro de Matagalza se encuentra en el término municipal de Mendigorría, a tan solo kilómetro y medio de la ciudad romana de Andelos. Este castro perromano estaba dividido en dos recintos. En uno de ellos, el más pequeño, es donde estaban construidas las cabañas del poblado y en el recinto más grande seguramente se ubicaba el redil del ganado o quizás se dedicaba a otras actividades artesanales. El castro de Matagalza ya no conserva las murallas que en su día seguramente debieron protegerlo, pero sí podemos apreciar la huella del gran foso que protegía su flanco norte, foso, por cierto, donde me encuentro. Además, buena parte del perímetro de este poblado prerromano estaba rodeado por el río Arga, lo que constituía una excelente defensa natural. Actualmente, la superficie del castro está ocupada por un pinar de repoblación, pero si nos acercamos a los escarpes que protegían el flanco sur del poblado, podremos disfrutar de una excelente panorámica sobre el río Arga y sobre la Raga. Este cerro que tengo a mi espalda es el castro de Matagalza. No es fácil reconocer sus estructuras antiguas, por ello, en la descripción del vídeo te dejo el track para GPS con el que podrás acercarte desde la Raga, en una ruta desde la Raga, a conocer este castro prerromano. Además, en las rutas se incluyen los waypoints para que puedas reconocer perfectamente ese gran foso que se excavó hace más de 2.500 años. En la ruta que te propongo también nos acercaremos hasta las orillas del río Arga. Seguro que los pobladores prerromanos del castro de Matagalza se acercaron en innumerables ocasiones a este río. Bueno, si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me regalaras un me gusta y si te gusta el senderismo y la arqueología, te recomiendo que visites también mi blog de rutas arqueológicas en Navarra, donde encontrarás más de 100 rutas a yacimientos arqueológicos de Navarra. Gracias por ver el vídeo.